Usted ha sido un policía de amplia experiencia, gran capacidad, con conocimientos. Acabamos de escuchar que usted ha sido debidamente preparado. ¿Y por qué cree usted que no se llevó a cabo su acento? Era además merecido. Señor fiscal, son temas argumentativos que no corresponden a lo que hemos pedido. Pero me parece, señor presidente, disculpe que argumente importante, porque el general, el coronel, perdón, ha sostenido que él estaba ya apto para ascender, pero no ascendió. Entonces, quisiéramos saber por qué se produjo ese hecho. Si él tiene alguna razón para explicarse. Significativo, desde el momento en que lo que estamos discutiendo acá es los ámbitos de los años 90, 92, lo que ocurrió después no está vinculado al caso. Bueno, vamos a dejarlo ahí, señor presidente. General, siguiendo con el interrogatorio, ¿en qué año usted ingresa a trabajar a la DINCOTE? ¿Quién es entonces? ¿Era DIRCOTE o DINCOTE? ¿Pudiera aclararnos ese tema? Sí, cómo no. Bueno, el año 81, convocaron a varios oficiales para formar una división, que era la División de Policía Antisubversiva, DIPAS se llamaba. Y empezamos a trabajar en Porta Miraflores, en la comisaría. Tuvimos como jefes en aquel entonces al coronel Javier Palacios Ortiz, un maestro, y lo oigo así con mucho orgullo, que nos enseñó a trabajar, al comandante Pizarro de los Santos, y otro más, cuya memoria, ya no me recuerdo, pero que me disculpen. Y empezamos a, digamos, a investigar a Sendero como división, y justamente después, en el año 83, atentaron contra la comisaría de Porta Miraflores, pensando que todavía nosotros seguíamos ahí. Luego, este DIPAS se trasladó a Seguridad del Estado, y ese mismo año viajamos a Ayacucho, un grupo de la DINCOTE a trabajar, y estuvimos hasta fines del año 81. En el año 83, volví nuevamente a la DINCOTE, y tuvimos una gran victoria, hablemos así, porque ese año cayeron los tres destacamentos especiales que estaban actuando en Lima Metropolitana, con su mando político en aquel entonces, me acuerdo bien, era el sistema negativo entre la DINCOTE, que en ese entonces, eran los que mejores resultados sabían, habían cinco DELTAS, y el jefe era el coronel, el comandante Javier Palacios Ortiz. Yo trabajé en el DELTA 5, recuerdo bien, bajo las órdenes del comandante Javier Palacios Ortiz. Javier Palacios. 91, porque después vamos a hablar en 92, ¿contó con integrantes de las Fuerzas Armadas, aparte del personal de la Marina, que usted ha hecho mención? No, el GIN, hay que conocer un poco cuál era su característica, era un grupo sui generis, teníamos cierta autonomía y una flexibilidad iniciativa, incluso trabajábamos en ambientes separados de la misma DINCOTE, abocados exclusivamente a un objetivo, la captura de la cúpula, no nos dedicábamos a otra tarea que no sea eso, incluso cuando caía detenido un terrorista, haciendo un atentado, lo ponía la Guardia Civil a disposición, lo agarraban los DELTAS, los DELTAS se abocaban a ese tipo de trabajo, el GIN solamente se abocó a llegar a la captura de la cabeza, la cúpula. Entonces teníamos cierta autonomía, que nos brindaba un apoyo logístico, que habíamos logrado conseguir a través de contacto con la Embajada Norteamericana. Y esto es bueno saberlo, porque a veces uno no quiere decirlo. Después de la segunda operación, que tuvimos el primero, el 19 de septiembre del año 90, cuando cayó Hugo de Odato, Juárez Cruzat y todo el aparato de propaganda, casi el 90%, la Embajada Norteamericana comenzó a apoyarnos con una mensualidad de dinero que no era mucho, pero nos permitía sobrevivir en lo básico y lo elemental, porque los policías que formaban parte del GIN tenían los mismos problemas que tienen los policías ahora, mal pagados, discriminados. Entonces había que buscar la manera de cómo motivarlos. Cada fin de mes con Marco Mianciro hacíamos una bolsa de víveres y les dábamos, pero no a ellos, le entregábamos a sus esposas. Y cuando estaban trabajando en el campo, íbamos y le dábamos sándwiches, gaseosas, para que ellos estén tranquilos, para que estén abocados a ese trabajo. Entonces nos permitía a nosotros tener cierta autonomía. Tal es así que de la lincote muy poco recibíamos nosotros. No teníamos ni siquiera una ligazón como para decir, oye, si no haces este trabajo, no te voy a dar este apoyo. No. Aparte de eso, en el año 91, recuerdo bien, empezamos ya a buscar, como crecía el GIN, apoyo del gobierno. Nos hemos reunido en la casa del ingeniero de Oshiyama, recuerdo bien, en el año 91, en el 91, y le mostramos una operación, ¿me acuerdo? En la operación Huascar. Como consecuencia de esta reunión con el ingeniero Oshiyama y otros más, se logró un aporte de dos millones y medio de soles. Sí, que llegó a la... Gracias.